Bueno, mañana día el niño también me decía Seba recién el dire y el título principal tiene que ver con eso. Aumentaron un 243% en un año juguetes voladores. Pará, yo te digo, si los juguetes aumentaron en un año 243% y la inflación intranual llegó a ser de 287%, no está tan mal, está por debajo de lo que fue el índice de inflación general. Y si ves el resto de los valores, me parece que hay cosas que aumentaron mucho más que los juguetes. ¿O no, Pato? Sí, los gastos, pero el consumo realmente se redujo, el consumo en todo, especialmente en alimentos se redujo. Es un pequeño problema. Por ejemplo, tenemos el consumo, no sé, para tirar unos snacks y golosinas un 16% con respecto al año pasado. Hace mal. Claro, tenemos... Los snacks y la golosina hacen mal, sí. Hace mal, bueno, pero digamos que tenemos un julio, por ejemplo, con la semana de la dulzura y se ha reducido tanto el consumo que no se ve reflejado esas fechas tan usuales que uno compra, alguna golosina. Los chocolates aumentaron una locura. Claro, exactamente. Una locura que aumentaron los chocolates. Muchachos, no puede ser, no se puede comprar un chocolate. Díganle a Ricky Ford, que desde el cielo nos mande, por favor, un ayudín, porque no se puede comprar chocolate. Igual les digo algo. Un chocolate que yo compraba habitualmente, porque le gusta mucho a Maru, que ese, ¿viste? Cuando le metés algo, un shot, ¿así, viste? Sí. Que llegó a costar como 6 lucas, llegó a costar como 6 lucas, está a 4 y medio ahora. O sea, se dieron cuenta en algún momento que no le vendían un chocolate a nadie. ¿Te fijaste la fecha de vencimiento? No, 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 pero el chocolate no vence nunca. Pero más allá de eso, no, no, está en cualquier comercio, no es que en ese lugar, porque se está por vencer, lo bajaron, ¿no? Digo, atentos porque hay muchas cosas que me parece que de a poquito empiezan a reacomodarse, básicamente por la bajante de consumo. Sí, además lo importante es el poder adquisitivo de la gente que pueda adquirirlos. Totalmente. O sea, que suban o bajen, no importa, digamos. Bien, la justicia ordenó a analizar la llamada... Johnito, mirá que te estoy escuchando medio mal, Johnito, y medio bajito. La justicia ordenó... Ahora sí. Ahí va, ahí va. Ordenó a analizar las llamadas entre Fabiola y Yáñez y Alberto Fernández desde el 2016. Refuerzan controles fronterizos ante la propagación de la viruela del mono. Alerta en Bariloche. Che, estén con esto, ¿eh? 180 estudiantes se contagiaron un virus en su viaje de egresado. ¿Quién me puede contar algo de esto? ¿Pato? ¿Pato? 180, digo. Estudiante con un virus que se le conoce. Norovirus. El norovirus. Sí. El norovirus. Entonces, bueno, ahí está, ¿eh? Ahí está, acá dice, se trata del norovirus. Túnel en San Isidro. Detuvieron a dos sospechosos por el intento del robo al banco macro, Jorgito. Exactamente, hermoso. Viste, justo vienen del Uruguay estos muchachos. Uno sería... Ah, también del Uruguay. Exactamente, uno sería un barra de Nacional de Montevideo y el otro, y el otro sería un cómplice argentino, pero que fue el que ayudó a pasar la banda, la banda de boqueteros de Argentina a Uruguay, Uruguay a Argentina. Yo quería otra película de robo al siglo. Es materia de investigación, no sé si es una segunda parte del robo al siglo, pero tiene muchos puntos en común, pero también se está investigando y hay un secreto sumario porque detrás de ello también hay una obra de ingeniería, porque este túnel que se hizo... El túnel es una locura, ¿eh? Que tiene alrededor de 200 metros, no fue hecho por improvisar. Cometen un error al pasar la varilla que termina apareciendo en la superficie, una varilla de hierro, ¿no? Que era como una respiración de eso. Lo dejan en evidencia a una varilla que la utilizaban para medir los niveles del túnel para no irse o más abajo o no salir a la superficie. Bueno, con esa varilla quedó en evidencia una persona, un transeúnte que la vio, dio aviso a la policía y ahí se activó el operativo de seguridad. Y te vuelvo a decir, hay secreto sumario y tiene muchos puntos en común con el robo del siglo del Banco Río de Acasuso, ¿te acordás? La verdad que sí, sí. Exactamente. Pero yo les pregunto a ustedes, les pregunto a todos, ¿eh? Cuando vieron lo que estaba pasando, no es políticamente correcto lo que voy a decir como el 99% de las cosas que hago. Y digo, pero ¿no tuvieron la sensación de, che, qué lástima que los engancharon? Les pregunto, pero la aposta, Canteme, la aposta. ¿No tuvieron la sensación de qué lástima que los engancharon? Bueno, al menos podemos decir, estuvieron muy cerca. Sí, muy cerca. Estuvieron muy cerca. Muy cerca y se analiza y se cuestiona cómo habrían ingresado a las óvegas y cómo las iban a vulnerar o las iban a flanquear porque se habla que el tesoro que hay en ese banco es 10 veces superior al del Banco Río de Acasuso. Así que estamos hablando de una cifra multimillonaria. Hablando de búsqueda del tesoro. Ah, sí, totalmente. Julián Álvarez, no me siento un superhéroe. Llegó al Atlético de Madrid, Chelo, Julián. Finalmente va a jugar en el Atlético de Madrid, en el equipo de Cholo Simeone. 90 millones de euros entre el pase que valió 75 millones de euros, más los objetivos que va a tener para cumplir. El delantero que pidió Cholo Simeone para pelearle al Real Madrid de Mbappé. Obviamente un campeón del mundo para que haya un delantero francés que sea segundo, ¿no? Fue siempre. Bueno, 1-0 a Newell San Rosario, otra vez a Newell. No hacemos mierda a Newell cada vez que lo agarramos. Pero posta, ¿eh? Posta, ya no sabe cómo gana un clásico. El partido siguiente siempre pierde. Seguro que en cualquier momento se va el Gallego Méndez también, ¿viste? Que se la bancó para no renunciar después del clásico. Le dijeron, por favor, no te vayas después del clásico. Porque hace ocho clásicos que se nos va el técnico después del clásico. Así que se la bancó el Gallego, pero me parece que esta derrota frente a Racing... Lo agarró la otra academia. Lo agarró la otra academia. Otra vez gritaron un gol y se lo anularon. Tuvieron un penal y lo erraron. Bueno, me pasan cosas. A Newell, que está construyendo una tribuna, besos grandes para toda la gente del parque. Son los primos. Yo nunca entendí esto, que el clásico sean los primos, ¿viste? Para mí ya son los primos porque ya no son más clásicos. Eso es verdad. Pero bueno, mandamos besos a la gente. El enfrentamiento barrial era. Toda la gente de Newell. Que siempre nos mira. 1 a 0, como decíamos, ganó Racing. Y es puntero con Huracán. Chelo, hablamos un ratito de Racing. En un ratito hablamos del equipo de Gustavo Costas. Ganó 1 a 0 con gol de Roger Martínez. Y es el único puntero. Va, comparte la punta con Huracán. En realidad que tiene partido por jugar esta semana. Que tiene partido por jugar. 10 grados de la punta. 10 grados de la punta. 10 grados de la punta.